To play with my criminal life Porque caerse de nuevo no es levantarse otra vez más Porque no saber hablar no es lo mismo que insultar Solo besos ya no quieren salir de eso Ahora te canto yo Una vez soñé lo que el futuro me disparaba Había un patio andaluz Mi niño toca la guitarra Y el otro se llama un cante Mi mujer y mi niña bailaban al convoy de bulería mientras le toco la palma.